Amigo maestro, no dejes que otros ganen dinero con tu presencia en manifestaciones y bloqueos. ¿Te pidieron dinero para un amparo colectivo para 10.000 maestros contra la reforma educativa? El amparo cuesta 25.000 pesos. Se embolsaron un millón y medio. ¿Hicieron colecta para sacar a los detenidos de la cárcel? No dieron nada. Se lo clavaron todo. Cobran multas por 200 pesos a quienes no fueron al paro. Se quedan con todo. Este es su negocio. A mayor caos, mayor ganancia. No te dejes engañar. Con tus inquietudes, ellos hacen un gran negocio. Se quedan con todo.